Este tema, según me está diciendo el propio jefe de Maizán, es el número 43. Ya te sabes, al jefe le han cantado todos los artistas casi, no faltaba yo. Entonces le preparamos un homenaje. Vamos a ver cómo queda el jefe. Esperamos que le guste el público y que le guste a usted y a su familia también. ¡Vamos! Dedicado a mucho cariño. Ese tremendo artista que ahí es el fran, ya va a ser mejor compartido ahí en un solado. ¡Y el fran, eh! ¡Vamos, morejito! ¡César Muti por ahí en Serrío! ¡Ay, sí! Muy bien, muy bien. ¡Vamos! Para abajo, para abajo. 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 Para abajo.